10 y 38 de la mañana y a esta hora vamos a continuar con la información, por supuesto vamos a tener nuestras ventanas informativas, ahí estamos viendo lo que viene ocurriendo y es que es una situación de gran malestar en el terminal terrestre de hierbateros porque los transportistas están haciendo lo que quieren, los precios de los pasajes se han incrementado de una manera exagerada. Su tran dice que va a realizar operativos de fiscalización en las próximas horas pero también estamos viendo a nuestra compañera Stephanie Morales, ella tiene una novedad acerca del pan Pachacútec que se está entregando los damnificados pero antes de ir en vivo con ella vamos a ver lo que ocurre pues en Piura con esta caída de más de 10 horas de lluvias intensas desde la medianoche, 10 horas de lluvias han caído en Piura. Ahí está nuestro compañero Luis Claros y vamos a tener también más información en breve y es un hecho bastante lamentable lo que ha ocurrido en Londres con un tiroteo en los exteriores del parlamento británico en Londres que ha dejado al menos 12 personas heridas. La movilización de la policía ha sido de inmediata, se habla de que un policía habría fallecido, más adelante vamos a tener la información confirmada pero ahora sí nos vamos con Stephanie para que nos cuente pues todo sobre el pan Pachacútec, que es la novedad en estas últimas horas. Stephanie contigo. Y que lleva a Esperanza por supuesto Pilar, muy buenos días, este es el pan Pachacútec versión naval y lo que a todos nos sorprende es que puede durar entre 6 a 7 días, yo lo tengo en mi mano pero en realidad pesa porque mide 40 centímetros y pesa aproximadamente 250 gramos. Esta es la ración que se está entregando en las diversas zonas de emergencia en el país y nosotros precisamente les vamos a contar a todos ustedes cómo es que se produce el pan Pachacútec versión naval porque estamos en la dirección de abastecimiento naval de la Marina de Guerra del Perú y está con nosotros pues el capitán de navío Sandro Jiménez Torreblanca. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenos días Pilar, a todo tu panel y un saludo a todos los peruanos que me están escuchando, principalmente a nuestros damnificados que sufren los embates de la naturaleza. Comandante, ustedes están aquí trabajando al 100% porque están produciendo precisamente este pan Pachacútec para las zonas donde se encuentran los damnificados. Efectivamente, hemos hecho un alto en la producción del pan en la Marina, acá cuando ustedes ven las instalaciones tenemos capacidad para producir 35.000 panes diarios. Nosotros el día de ayer hemos iniciado una producción, hemos producido 6.000 panes el día de ayer y de acuerdo al requerimiento y al plan logístico de la Marina para apoyar a los damnificados, el centro de producción está dispuesto a cumplir con lo que se dispone. Ahora, todos nos preguntamos, Pilar, por supuesto, ¿qué es lo que tiene este pan Pachacútec versión naval y cómo lo producen? Y estamos precisamente aquí en el primer paso, comandante. Un poco los ingredientes, ¿qué es lo que lo hace nutritivo? A ver, el principal elemento nutriente es la harina de trigo. Este pan está hecho a base de harina de trigo, lleva manteca, lleva azúcar, lleva sal, poca levadura, levadura seca, y tiene una particularidad de acuerdo al clima, se prepara con agua helada, lo cual va a permitir, va a ayudar a que la masa posteriormente en el proceso de fermentación sea más rápido y más natural. Eso es lo bueno, porque es natural, no tiene preservantes, y eso precisamente es lo que hace que dure tanto tiempo. Así es. Es el proceso de fermentación natural al cual es sometido el pan posterior a toda la secuencia que vamos a ver a continuación. El pan tiene un periodo de reposo de dos horas a dos horas y media, lo cual le permite que adquiera ese cuerpo y esa consistencia. Ahora, ¿es amasado en esta zona? Para mostrarte, Pilar, cómo es el proceso y cómo trabajan aquí en la dirección de abastecimiento naval, pues en la panadería. Allí lo amasan y después ya es de alguna forma pesado. Así es. En esta segunda etapa, los insumos que hemos visto en la primera parte, son amasados en estos equipos, en las amasadoras que tenemos acá. Acá la mezcla, se juntan todos los ingredientes hasta que agarra cuerpo esta masa. Posteriormente pasa a este siguiente equipo. Y aquí es lo que se hace espesar, pues un pan que puede ser para todos los miembros de la familia, ¿no? Por eso es que es así de grande. Así es. Pero 40 centímetros. Es un promedio de 250 gramos a 300 gramos. Es un peso ideal que puede alimentar a una familia de manera nutritiva. Esta máquina porciona la masa, la pesan y pasa posteriormente a los panificadores que tienen en el... Ahora, Estefanny, una consulta. Es que se deja levar, ¿no? Sí, te escuchamos, Pilar. Sí, pero lo que muchos nos preguntamos es por qué dura de 6 a 7 días. ¿Es por el tema del proceso de fermentación natural o por el hecho de que utilizan el agua helada? ¿O por ninguna de las dos? El agua helada más el proceso de fermentación, que dura de 2 horas y media a 3 horas, es lo que permite que finalmente el pan tenga esa capacidad. Ahora, para tener una idea, porque no somos expertos panaderos, en una panadería normal, ¿ese proceso de fermentación cuánto dura? Yo creo que lo que pasa es que en algunas panaderías, no en todas, se utilizan aditivos que contribuyen a la fermentación, porque son procesos... Preservantes. Preservantes, que son procesos de producción en cantidad a requerimiento del cliente o del mercado que tengan. Claro, porque la pregunta es en el sentido, porque uno compra en una panadilla un pan y al día siguiente o a las pocas horas ya está, puede ser, duro, como una piedra. Así es. Es principalmente ese procedimiento, ¿no? Bueno, acá no llevamos preservantes y ese procedimiento natural es el que le da ese tiempo y duración. Si tuviéramos que hacer el pan, por ejemplo, el pan que producimos a diario. Para el almuerzo. El que consumimos acá en la marina. Ajá. Así es. Ese pan tiene un proceso diferente. Es muy parecido al que se hace en algunas panaderías, porque es un pan que se produce en grandes cantidades y tiene que llegar a tiempo a las diferentes dependencias a lo largo de... a todo lo que abastecemos acá como pan. ¿Y cómo nació el pan Pachacútec? ¿Cómo nació el pan Pachacútec? ¿Es para la tropa que está trabajando en operativos? Es importante este tema. A raíz de la emergencia, a través de una lancia estratégica con la Sociedad Nacional de Industrias, a través de ellos, la Asociación de Panificadores del Perú, desarrollamos la fórmula que hay en la Dirección de Abastecimiento en el Centro de Panificación y estas producciones son las primeras producciones de pan Pachacútec versión naval. Lo bueno es que, Pilar, los insumos están siendo, pues, donados por la Sociedad Nacional de Industrias, así que ellos están produciendo, pues, ya varias... Esta es la primera producción, pero están nuevamente trabajando, porque esta primera producción salió ayer directamente 3.000 panes para el puerto de Salaberry y 3.200 panes para la zona de Guarmey. Así que ellos van a continuar, pues, trabajando, poniendo al servicio de la comunidad no solo sus instalaciones, sino también este pan Pachacútec, que llega como esperanza para las personas que lo reciben. Bueno, claro que sí. Además, estamos viendo, pues, que el personal de la Marina está trabajando, pues, mañana, tarde y noche para poder cubrir tanta necesidad. Hemos visto, pues, todo lo que está pasando en nuestro país y hay que destacar definitivamente el trabajo de esta institución armada, pero también esta alianza estratégica que han hecho con el sector privado, en este caso con la Sociedad Nacional de Industrias. Así es, así es, Pilar. Eso es lo importante, que es un trabajo en conjunto, no solo la naval, la Sociedad Nacional de Industrias, le decía, es la que lleva los ingredientes. Así es, Pilar. Esta es una alianza estratégica nacida a raíz de la necesidad por la que atraviesa el país, ¿no? Y a nombre del Comandante General de la Marina, la ciudadanía tiene que estar tranquila, la Marina está cumpliendo su función que lo establece la Constitución y ahora, a través de este pan, vamos a seguir aumentando el apoyo a los peruanos que más lo necesitan en estos momentos. A ver, pero Pilar, aquí nosotros, el Comandante nos va a dar permiso de probar Eso es lo que te iba a decir, para que lo pruebes, porque de ser nutritivo, eso está garantizado, pero vamos a ver el sabor. Sí, aquí ellos han cortado uno, lo vemos, está sumamente esponjocito, pues no es como el pan que tú dices a veces, que uno tiene en casa dos, tres días y ya no se puede comer, está duro, y lo vamos a probar para contarte qué tal está, con el permiso del Comandante. Se nota, no necesitas decirnos nada, Stephanie, se ve que está, pues, riquísimo. Nos abres el apetito y sobre todo... Pilar, es que... Sí, Stephanie. Sabe un poco como a leche, inclusive se nota bastante nutritivo, es muy suavecito. No sé si explicarte, más o menos es una mezcla entre un pan de, un pan francés y tiene como un saborcito, un pan de yema, más o menos. Tiene un sabor entre dulce, tiene una combinación entre dulce y salado. Y eso le gusta a los chicos, a los niños. Bastante agradable para las personas. Así es. Efectivamente, está orientado a la familia y por eso tiene que tener el pan ese sabor, ese punto entre dulce y salado, que lo hace un pan diferente. Ahora, no solamente la Marina está haciendo... Se puede decir versión casera, no es nada comercial. No solamente la Marina Comandante está haciendo este pan pachacute. El ejército me parece que empezó, pero ustedes también le están siguiendo los pasos, ¿o no es así? Así es, efectivamente, hemos tomado el ejemplo de nuestro ejército. Nos hemos aliado ahí con la Sociedad Nacional de Industrias y tenemos acá esta versión del pan pachacutec naval. Tiene un toque especial que es la brisa del mar, que está acá cerca, la dirección de abastecimiento, donde lo preparamos. Y nos sumamos con esta producción y de acuerdo a lo que requiere el país, vamos a estar siempre listos para poder atender a todos los peruanos. Vamos a reiterar entonces, comandante, ¿cuántos panes pachacutec han elaborado en los últimos días? A ver, el día de ayer que empezó la producción elaboramos 6.000 panes. Wow. 6.000 panes pachacutec versión naval. Y la capacidad... 3.000 fueron embarcados en la... ¿Qué tienen ustedes? Podemos preparar 10.000 panes diarios. Para preparar este pan, 10.000 panes diarios, en adición a la producción que tenemos para cubrir los requerimientos del personal naval. Bueno, y van a seguir trabajando por lo que veo todo el día. Y lo hacen con gusto. Así es. Así es, con gusto. Ayer han salido dos unidades, una a Guarme y otra al puerto de Salaberry, llevando todo el pan que se preparó el día de ayer. Y el centro de producción siempre está listo para seguir apoyando, de acuerdo al plan de apoyo que ha dispuesto el comandante general. Bueno, y de hecho, Stephanie, comandante, hay que destacar ese trabajo que viene realizando la Marina para que también los damnificados estén informados, porque de repente pues ven medio extraño el pan, pero no solamente es que van a satisfacer pues su hambre, su apetito, sino también van a estar comiendo algo sumamente nutritivo, que es lo más importante. Claro que sí, Pilar, claro. Cualquiera ve un pan pues de estas dimensiones y puede decir, bueno, ¿esto qué es? Una guagua, no, pero no, es un pan que pueden compartir con toda la familia, es el pan Pachacútec versión naval, y es en realidad lo más destacable, no solamente su tamaño, sino también la duración, ¿no? Tú lo mencionas, un pan pues normal, no dura, pero para la tarde ya está bastante triste, y la idea es aquí que estas familias puedan tener pan para dos, tres días, bueno, siete si es que dura, lo dudamos, pero están llegando estos panes a todas las diversas zonas, las familias definitivamente lo reciben y con esto tienen garantizado dos días de desayuno, y si lo guardan porque tienen más provisiones en casa que han ido llegando por los donativos, se les puede durar hasta seis, siete días, y eso es lo importante, Pilar, sobre todo el trabajo que se está haciendo a nivel de la policía de nuestras Fuerzas Armadas aquí, la Marina de Guerra del Perú, que está mostrándonos cómo produce y luego distribuye también este pan Pachacútec para ayudar a todas las familias damnificadas que sabemos son miles. Ahora, ¿y cómo se organizan para poder destinar la donación? Bueno, esos panes, ha dicho el comandante que ya ha llegado a Guarmey y a Salaberry, ¿hay la posibilidad de que también se vie para los damnificados de Lima Este? Así es, así es. Existe un plan de apoyo que lo lleva a cabo en el caso de la Marina por disposición del comandante general, el comandante de operaciones del Pacífico, y dentro del plan de apoyo está contemplado también, de acuerdo a cómo vaya la producción, apoyar a las localidades, a todos los alrededores de Lima Este. Claro, que es sumamente importante porque hemos visto... Y conforme en el requerimiento, son a norte o sur. Hemos visto que la ayuda está llegando, pero básicamente a las partes bajas, donde se han implementado algunas carpas, se están entregando donaciones, tanto del Estado como también de las empresas particulares, de los ciudadanos de pie, que se están sumando a estas campañas de solidaridad. Pero hay muchos pueblos alejados en las alturas que están todavía aislados, y hasta donde no llega la ayuda. Sí, sería importante que llegue también hasta esta zona. Así es. En aquellas zonas donde no se puede llegar por vía terrestre, todas las unidades navales están a disposición de este plan. Tenemos al BAP Tangna en el norte, en Paita, tenemos al BAP Villavicencio, que ha estado también apoyando diferentes... Zarpando el día de ayer junto con la Guardia Marina San Martín, y dentro de otros apoyos que se están llevando, está embarcado este Pampa Chacutec Naval. Tenemos el BAP Quiñones, que zarpó también hace unos días, llevando una buena cantidad de toneladas de apoyo al personal. Y en el interior tenemos también a la Infantería Marina apoyando. Entonces todos los medios navales están a disposición del apoyo a los peruanos que lo están necesitando, y tenemos un plan establecido para eso. Incluida la panadería, ya lo estás viendo tú, Pilar. Claro que sí. Me imagino que se están realizando además las coordinaciones, porque teníamos entendido que la Sociedad Nacional de Pesquería había señalado que también su gremio ha puesto a disposición las embarcaciones y también las que están llegando del extranjero. Así es, así es. Yo felicito todo tipo de apoyo que se pueda dar para estas condiciones. Y la Marina, para poder coordinar, está siempre disponible para apoyar a los peruanos en estos casos necesarios. Comandancia General, siempre está dispuesta ahí para hacer cualquier tipo de coordinación con cualquier institución que quiera contribuir en apoyo a todos los peruanos. Claro, unidos. Esa es la única forma de salir adelante en esta situación tan difícil que les ha tocado vivir a tantos peruanos, Pilar, y que nosotros hemos estado reportando desde que inició. Y bueno, aquí estamos con esta excelente noticia del Pampa Chacutec versión naval. Claro que sí, Stephanie. Bueno, te vamos a dejar. Y estamos viendo, antes de dejarte, pues también hay que reconocer el trabajo de todo el personal que está a tus espaldas y que está saludando a las cámaras, que está realizando este trabajo feliz para poder apoyar a tantos damnificados. Miren ustedes. Claro que sí, qué emocionante, ¿no?